El Albacete Balompié sigue con la rueda de presentaciones de los nuevos fichajes y ayer fue el turno del defensa procedente del Salamanca, Paul Bueso. Un jugador que la campaña pasada lo jugó prácticamente todo y que cuenta con experiencia en segunda y sobre todo en segunda B, pues también ha militado antes en el Valencia-Mestalla, en el Castellón y en el Ceuta. Se trata de un futbolista polivalente para la zaga, pues puede jugar tanto como central como por el lateral izquierdo y llega indicando que está muy agradecido por la confianza que el club ha depositado en él. Hace muchos años yo debuté aquí en el Carlos del Monte en partido oficial con el Castellón y para mí siempre es una ciudad y un equipo que siempre lo he llevado en el corazón porque es un equipo que me ha dado y me ha conocido como futbolista y eso siempre es algo que tienes tú y yo. Bueso reconoce que desde el final de la temporada ha tenido varias ofertas, pero deja claro que en cuanto recibió la llamada de Víctor Moreno no se lo pensó. En cuanto me llamó Víctor llegamos enseguida a acuerdo, mi primera opción era Albacete, mi segunda opción era Albacete y mi tercera opción era Albacete. Lo tenía muy claro y claro, yo soy una persona con mucho fan de superación y creo que me presentó la propuesta que tenía en Deportiva y no me lo pensé en ningún momento. El defensa sabe que llega a un club importante y por ello comentó que hay que llevarlo donde se merece, es decir, a segunda división. Además, cree que puede aportar muchas cosas, pero prefiere mostrarlo sobre el césped. No soy una persona de hablar mucho, prefiero el enseñarlo dentro del campo, ir viendo que soy una persona muy constante, muy trabajadora, un jugador de club, de los que siempre van a tirar del carro, intentar aportar mi granito de arena y ganarme un sitio con el míster y yo vengo a darlo todo, vengo muy ilusionado, como os he dicho, y con ganas de sacar a esto adelante y sacar a Albacete adelante. El apoyo de Víctor Moreno y Luis César San Pedro han sido fundamentales para que Hueso se decida por este proyecto.